Hola amigos, mi nombre es Raúl Rincón y esto es Sabor en Casa. Hoy les enseñaré a preparar un ceviche peruano y un cóctel de camarón, que es la adaptación de nosotros. Los ingredientes los podemos ver a continuación. Hola amigos, regresamos a Sabor en Casa y pues bueno, vamos a empezar con nuestra receta para el día de hoy. Como les comentaba, vamos a hacer un ceviche peruano y vamos a hacer un cóctel de camarón, que es nuestra adaptación como colombianos a este ceviche peruano como tal. El ceviche de camarón o cóctel de camarón se consume mucho en la costa. Es muy bueno para pasar un rato agradable entre amigos o en un día caluroso. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener cuatro ingredientes fundamentales para nuestro ceviche, que es un ácido, en este caso vamos a utilizar el limón, vamos a utilizar cebolla roja, el filete obligatoriamente tiene que ser un pescado blanco o pues en este caso vamos a utilizar camarón precocido para el cóctel de camarón. Vale, entonces como primer paso vamos a cortar la cebolla roja en plumas y vamos a disponerla en un bowl. Entonces, para el corte en cebolla en plumas, ¿qué necesitamos? Una tabla, obviamente limpia, un truco para la tabla, siempre poner un paño húmedo o una valletilla de cocina para que al momento de cortar no se nos vaya a resbalar y vaya a causar un accidente. Vamos a tener un cuchillo muy afilado y vamos a disponer el corte en plumas. Para nuestro ceviche. Igualmente siempre vamos a ir a nuestra velocidad. En casa, las amas de casa pues siempre me han preguntado pues que el cuchillo porque nosotros lo llevamos siempre afilado. Y un cuchillo mal afilado siempre va a ser un arma letal más que un cuchillo que no tenga filo. Entonces, al momento de resbalarnos el cuchillo nos podemos hacer daño. Por eso entonces vamos a utilizar el cuchillo siempre bien afilado para que nos vaya a ocurrir accidentes. Vale, vamos a hacer entonces siempre las dos preparaciones al tiempo. Vale, entonces tenemos cebolla en julianas y por este lado tendremos lo que es el limón. Vamos a sacar esto de acá para seguir con nuestra preparación. Vale, por este lado entonces vamos a hacer un ceviche original peruano y por este lado vamos a hacer el cóctel de camarón. Entonces, tendremos nuestras cebollas rojas y las vamos a repartir en partes iguales. Por este lado encontraremos nuestras proteínas. Como ya les había hablado, tendremos el camarón precocido. Este no necesita pues ya tener una cocción. Aunque si pueden conseguir el camarón que no esté precocido, lo pondremos unos 5 minutos en agua hasta que tome un color rosado. Igual, estos productos los pueden encontrar en River Pest. Acá abajo va a aparecer la descripción, la información donde ustedes pueden conseguir estos productos de mar. Vale, acá tenemos un filete de robalo muy fresco. Fundamental en estos ceviches que todo sea fresco y de la mejor calidad. Por lo que es un producto que no va a tener una cocción a fuego, sino que la cocción se la va a dar el pH del limón. Vale, entonces vamos a iniciar con nuestras proteínas. En este caso vamos a iniciar con el corte del filete del robalo. Para este corte, pues vamos a iniciar abriéndolo por la mitad. Y lo ideal es que sea un corte sin la piel. Para eso vamos a abrirlo por este lado. Y retiraremos lo que es la parte de la piel. Vale, retiraremos la parte de la piel. El corte del robalo va a ser fundamental al momento de nuestra cocción, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Entre más grueso sea el pescado, más se va a demorar en la cocción por pH. Vale, ahora iniciaremos con la cocción del pescado. Mucha gente, pues, no sabe que el ceviche, pues, se come como tal el pescado crudo. Pero lo que le va a dar, digamos, la cocción es el limón. Lo que pasa es que el limón va a alterar el pH del pescado. Lo que va a hacer es que se van a desnaturalizar las proteínas del pescado. Va a tomar un color blanco. Pero en ningún momento vamos a hacer una cocción a sartén o a fuego. Lo que le va a dar la cocción como tal es el pH. Vale, entonces, lo que vamos a hacer es que entre más delgado sea el robalo, se va a tardar menos tiempo en dar cocción, ¿vale? Y entre más grueso el robalo, pues, va a durar mucho más. Entonces, vamos a hacer unos cortes finos en cuadrícula para nuestro ceviche. Y los vamos a disponer en una cacerola o en un bowl que tengan en sus casas. Así quedaría el corte, el corte de nuestro pescado. Ya con el pescado cortado, lo que vamos a hacer es proceder a darle una cocción. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Con el limón. Entonces, disponemos, limpiaremos nuestros utensilios y ya regresamos. Ok, entonces, vamos con nuestro primer tip para las amas de casa. Nosotros regularmente, ¿cómo cortamos un limón para exprimirlo? Lo que hacemos es cortarlo por la mitad y desaprovechar todo lo que es nuestro limón. Lo que hacemos es maltratar el limón y, pues, hacer que este nos acidifique más. Entonces, el primer tip va para cómo cortar un limón. Para todas las amas de casa. Lo que hacemos es que tenemos nuestro limón y vamos a buscar siempre las cuatro caras del limón. Dejando en la parte del centro el corazón. Entonces, iniciamos con la primera cara. Luego la segunda. Luego la tercera. Y por último, la cuarta. Dejaremos entonces así la parte del centro como tal. Y procederemos a exprimir. Entonces, en esta parte, pues, vamos a hacer que el limón no nos llegue como hasta el final. Sino, pues, vamos a dejarlo hasta acá nomás. Porque, pues, ya exprimiremos como tal la cáscara y nos va a amargar la preparación. Entonces, de esta manera, pues, vamos a sacar todo el zumo posible para que, pues, nuestro pescado logre hacer su cocción. En este procedimiento, pues, va a durar el pescado entre cinco y seis minutos. No más, no menos, por favor. Porque ya después de los diez minutos, el pescado va a, pues, a quedar muy cauchudo. Y va a ser imposible, pues, poderlo comer. Entonces, pues, mi recomendación es que hagan esta preparación media hora, quince minutos antes de que lleguen sus invitados. Por eso, pues, pueden dejar la cebolla ya lista. Pueden ir picando el cilantro y dejar todo su mise en place listo para esta preparación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar que nuestro roba lo cocine. Vamos a dejarlo cuatro minuticos. Mientras, pues, yo les voy hablando un poco de lo que es el mise en place. Y, pues, las buenas prácticas de manufactura que debemos tener en nuestros hogares, en nuestras casas. Ahora estamos trabajando porque, pues, en nuestros hogares utilicemos más conciencia del uso de nuestros, pues, electrodomésticos y nuestros utensilios de cocina. Llámese en tablas para picar o cuchillos. La idea es que siempre nosotros manejemos, pues, nuestros instrumentos con la mayor asepsia posible. Un tip para las tablas en la casa es sumergirlas en la noche anterior por 100 mililitros de agua, 5 mililitros de cloro y las dejamos ahí sumergidas. Al otro día las jugamos con jabón y van a quedar limpias. La idea del pescado, ¿cuál es también? Bien, cuando ustedes vayan a comprar un pescado, traten de que en su totalidad no sea congelado. O si está congelado, la idea para que ustedes lo puedan descongelar no es simplemente de un día para otro y que necesito preparar un pescado hoy, pero está congelado, lo voy a descongelar a las malas en el microondas o lo voy a descongelar a las malas con agua caliente. En esto lo que vamos a producir es una contaminación cruzada y, pues, nos vamos a enfermar. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta para nuestro pescado es que siempre sea un filete de pescado fresco o si está congelado lo vamos a dejar en refrigeración por 24 horas hasta que este se descongele, pero nunca vamos a descongelar a la fuerza. Vamos a hablar un poco de la contaminación cruzada también. ¿Qué es la contaminación cruzada? Cuando tenemos un producto, en este caso, ponemos cebolla, yo estoy picando cebolla en mi tabla y luego llega mi mamá y me dice, Raúl, voy a cocinar una carne para hoy para el almuerzo. Entonces, ella coge la tabla en la que estoy picando cebolla, luego empieza a picar la carne y luego llega mi abuelita y dice, Raúl, voy a picar un pollo. Y luego, donde estaba la cebolla, la carne, ahí mismo pica el pollo. ¿Qué va a pasar? Que vamos a transferir microorganismos que nos van a afectar a la salud, como cuáles? Como la salmonella, como la E. coli. Entonces, siempre yo procuro limpiar las tablas muy bien antes de volverlas a utilizar o en su preferencia tener una tabla para cada producto. En este caso, el pescado en tablas azules, la carne roja en tabla roja y los pollos o aves las vamos a trabajar en tabla amarilla. Lo importante es que siempre nosotros manejemos la cocina con asepsia y pulcritud. Vale, siguiendo con nuestra preparación, pues ya notamos que el pescado va quedando un poco blanco. Entonces, pues vamos a dejarlo que termine de cocinar y luego volvemos con la preparación. Ok, mientras que esperamos nuestro ceviche peruano, vamos a adelantar lo que es nuestro coquetel de camarón. Entonces, seguimos con nuestros camarones. A diferencia de este, pues no necesitaremos que este se cocine, porque, pues como les había explicado, este es un camarón precocido, lo que nos va a dar, pues mucha más facilidad para preparar el coquetel de camarón. Entonces, lo que vamos a hacer es proceder a integrar todos los ingredientes. Entonces, tenemos camarones, vamos a agregar dos limones, de la misma manera. Vamos a agregar salsa de tomate al gusto, agregaremos la cebolla y cilantro finamente picado. Estas son preparaciones muy fáciles que pueden hacer en sus casas en 15 minutos. Entonces, la idea es que para reuniones familiares no nos tardemos, pues pensando toda la noche, toda la tarde que vamos a dar de comer, que vamos a ofrecer en nuestra reunión. Son ideas fáciles que pueden, pues, trabajar en sus hogares con la ayuda, pues de sus familiares. Se quedará, tenemos el camarón y luego agregaremos lo que es nuestra salsa de tomate. Vale, entonces vamos a mezclar lo que es el camarón, el limón, la salsa de tomate y vamos a agregar la totalidad de nuestra cebolla cortada en plumas. Bueno, ¿y qué nos faltaría ahora? ¿Qué ingrediente nos quedaría? Nos quedaría el cilantro, que es lo que nos va a dar el toque aromático a nuestro ceviche y un toque de sabor, además de ser muy colombiano. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a escoger el cilantro igualmente. La ramita no tiene nada de sabor, entonces la ramita se la vamos a quitar y vamos a dejar solo la hoja del cilantro para poderlo picar. Porque muchas veces nosotros nos comemos el tallo, pero, pues, esto lo hacemos solo por bulto. Entonces, la idea es que consumamos la hoja, que es el que tiene sabor. Bueno, vamos a proceder a hacer un montoncito de cilantro y, con un cuchillo bien afilado, empezaremos a picar lo más fino posible. No es recomendable repicar el cilantro porque este se va a oxidar. Entonces, tratemos solo de darle dos vueltas y ya está. Para esto necesitaremos un cuchillo bien afilado, puesto que si no está afilado, lo que vamos a hacer es machacar el cilantro y no lo estaremos cortando. Aquí tenemos el cilantro y se lo vamos a agregar a nuestro ceviche de camarón. Luego de esto, lo que vamos a hacer es reservar en la nevera mientras que llegan nuestros invitados. Igualmente, como le hemos agregado limón a nuestro camarón, no podemos dejar este ceviche por más de 15, 20 minutos. Eso que el camarón se va a terminar de coccionar y luego va a volverse muy chicloso. Este es un plato que se tiene que consumir al instante. Entonces, pues vamos a reservar y luego haremos el emplatado. Y luego haremos el emplatado. Ya han pasado los 7 minutos desde que pusimos nuestro róbalo y el limón. Entonces, pues quiero que miren cómo queda nuestro pescado. Si notan, pues ya le cambió el color. Ya es un poco más blanco. Ya esto nos indica que el pescado se desnaturalizó por efecto del pH del limón. Entonces, ¿qué nos faltaría hacer en este caso? Igual que con el cóctel de camarón, vamos a agregar nuestros ingredientes. Nuestro ceviche siempre va a tener un picante. El ceviche peruano como tal tiene que tener un ajipanca. En este caso, pues lo vamos a reemplazar por pimienta negra molida. Podemos agregarle el picante que ustedes quieran. Si en la casa no les gusta el picante, pues es opcional. Igual la idea es que ustedes manejen ingredientes que tengan en sus hogares. Y pues que se animen a probar eso. A este ceviche, pues no le faltaría nada más. Lo que vamos a hacer es ahora cortar unos pedazos de mango. Y se lo agregaremos al ceviche. Pero como tal, como les comentaba, el ceviche, para que sea ceviche, ¿qué tiene que tener? Tienen que tener un ácido, en este caso el limón, un filete de pescado, el róbalo. Tienen que tener la cebolla finamente picada y el toque del sabor como tal. Si le desean agregar sal, le pueden agregar sal. Y los agentes aromáticos que quieran. Pueden llamar albahaca, cilantro. Igual tenemos nosotros sin fin de ingredientes. Bueno, ahora vamos a agregarle un poco de mango para darle ese toque refrescante. Y esta es como la interpretación de lo que es un ceviche peruano y un cóctel de camarón. Vamos a hacer una salsa también a base de mango, cebolla y agregárselo al ceviche. Igual en la cocina no hay límites. Ustedes pueden arriesgarse y pueden probar todas estas combinaciones que deseen. No sé si lo sacamos o dejamos así mejor. No sé si lo sacamos o dejamos así mejor. Para realizar nuestros emplatados, vamos a hacer entonces un emplatado con el ceviche de peruano y el cóctel de camarón. Entonces para eso pues acá tenemos los platos, lo que vamos a hacer es pues igual que siempre dejar volar la imaginación y empezar a emplatar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y empezar a jugar un poco con los colores. Gracias. Este sería el ceviche. O cóctel de camarón. Y para el ceviche peruano pues vamos a escoger un plato más pequeño. No es que los ingredientes se concentren en el centro. Entonces pondremos un poco de mango. Un poco de leche de tigre. La leche de tigre que es, es la reducción que queda ya al finalizar pues de la mezcla del pescado, el limón y la cebolla. Bueno, si les encantó esta receta, si les gustó no olviden seguirme en mis páginas, en mis redes sociales. Aparecerán debajo en pantalla, igualmente pues de nuestros proveedores de River PES Internacional y pues hoy nos encontramos en la Universidad Uni Agustiniana. ubicada en la Cali con 13, recuerden que si les gusta la gastronomía, sería un buen lugar para que inicien a aprender un poco más de esto. Entonces pues nada, la idea es que se lleven con ustedes que preparar cosas como un ceviche que las personas de pronto piensan que es algo muy sofisticado, algo muy complicado. Miren que es muy fácil y que en 15 minutos podemos realizar platos que en un restaurante pues nos cobrarían demasiado por ellos. Y que lo hagamos en la casa pues no tiene precio, además de aprovechar el 100% de los ingredientes en nuestras neveras. Son cosas que podemos realizar con nuestros ingredientes cotidianos. Son cosas que podemos realizar en nuestra Dani con 130% de los ingredientes Son cosas que podemos realizar con suscros SportsCabacci. Son cosas que podemos realizar con nuestrosajes pesados y comenzar constancias positivas de Internet Bueno, Gracias.